Yo quiero cantar También recordar Que en este momento Es un gran placer Un día como hoy Con sortija y baile Corridas de toros Como aquella vez Estamos contentos De verlos a todos Los grandes amigos Reunidos están Vinieron la gente De todas partes Para disfrutar La fiesta en Huayca Triste fue un momento A todos nosotros Aquella desgracia Con llanto y dolor Al ver que su cuerpo Tirado en el suelo Un mal bravo toro Casi lo mató En ese momento Lloraba el pueblo Nacerse moría Dentro del corral Después de unos días Ya volvió la calma La felicidad Que no fue mortal Música Mira que alegría Música De toda la gente Música Hasta tu caballo Parece feliz Música Yo soy tu amigo Que tanto te aprecia Con mis compañeros Te cantamos así Música Y tú te mereces El mejor cariño Un abrazo fuerte Brindamos a ti Que Dios y la Virgen Te bendiga siempre Y en toda tu vida Que seas feliz Música